No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, voy, no quería enamorarme así No sé qué me pasa que yo solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste y él no quería enamorarme así Me quito la ropa y lo boxe, la borro y la tiro pa' close Bebemos champaña con goce, luego nos vamos pa'l party a la doce Tiene el pelo rubio, sus labios son llamantes puros Dice que soy su huracán porque cuando lo toco ya cae y provoca un diluvio Me acuerdo cuando me besaste, me acuerdo cuando me tocaste Te hablo como me miraste por eso, baby, aquí me enamoraste Me siento como el Ray Arturo, lo siento pero este es mi turno Camino con casa en la calle, la miro y le digo, baby, soy tuyo No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, voy y no quería enamorarme así No sé qué me pasa que yo solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste que no quería enamorarme así Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, tú me enamoraste